Bueno, Mauricio, vamos a arrancar con temas que afectan un poco a la comunidad del YouTube. Porque la verdad es que, aunque muchos de ustedes nos ven a nosotros, YouTubers de noticias, hay también otros YouTubers, que vale la pena señalar, que son YouTubers que tienen muchos más seguidores, pero son YouTubers más jóvenes, que apelan a comunidades, jóvenes, incluso niños. Pero después, estos son muy malos ejemplos, honestamente no sé por qué el YouTube los mantiene como sus ídolos, porque ellos hablan de las tendencias. Y ayer, Mauricio, una YouTuber muy importante, bueno, no tan importante, pero sí tiene 5 millones de suscriptores, Just Stop se metió en un gigantesco problema legal, porque la demandaron, la Fiscalía de la Ciudad de México llegó a una demanda, porque ella, a través de sus redes sociales, participó en un delito muy grave, que no lo puedo decir, si no nos vetan, pero aquí aparece, ¿no? Un delito muy grave, en donde, bueno, esta YouTuber, finalmente, con unas expresiones muy bajas y soeces, porque sí se expresa esta muchacha, y no la primera vez, pero bueno, nunca la habían denunciado penalmente, se trasciende esta nota, ¿no? Y bueno, ya ustedes pueden buscar en las redes de qué se trata todo este rollo, es algo verdaderamente grave, porque también está involucrada una menor de edad, están involucrados, claro, también muchos hombres varones, no sé si menores o mayores de edad, pero bueno, al final, en una serie de delitos, que ahorita se están empezando a perseguir muy fuerte, curiosamente, curiosamente, en este marco del Día de la Defensa de los Derechos de la Mujer, del Día Contra la Violencia de las Mujeres, ¿no? Que siempre sale lo de Félix Salgado, etcétera, bueno, estos sí son delitos muy graves, ¿no? Lo que está sucediendo, y estas, esta YouTuber, realmente está en el ojo del huracán. Y es importante, porque apenas la semana pasada, antepasada, otro YouTuber grande, que también tiene como 3, 4 millones de suscriptores, que se llama Rix, fue detenido por la Fiscalía, por la denuncia de otra YouTuber, precisamente porque este, Rix, pues, este, abusó de ella, ¿no? Este, y ahí van cayendo, ¿no? Ese es bien interesante como estos que, ojo, el PRO, la propia plataforma protege, promueve, los pone como ejemplos, salen en estas, en el YouTube Space, salen en estas, son sus embajadores, por así decirlo, mientras a nosotros, otros, otro tipo de YouTubers, nos manda por un tubo, nos dejan arrinconado, sufrimos, además, de estas censuras directas de las plataformas, pues estos, sus ídolos, han empezado a caer muy fuerte, porque enfrentan, finalmente, acusaciones, y el gobierno de Morena, en la Ciudad de México, y a nivel federal, pues, no los protege, ¿no? Ahora sí, si pagas, si hiciste, cometiste un delito, vas a pagar. Sí, sí ha llamado, pues, llama la atención que estén muy pegados, ¿no? Estos dos eventos, estas dos denuncias, sí, ella hizo una serie de comentarios en donde se involucra a una menor de edad, a un adolescente, y donde, bueno, ella, pues, en este tema, en este asunto de las mujeres y la defensa de las mujeres, pues, bueno, ella termina echándole la culpa a ella, ¿no? Como si ella, la que fue, la que sufrió todo esto, y que presentó la denuncia como si ella hubiera sido la principal responsable, pero sobre todo porque, finalmente, ella, lo que provocó también, yo creo que es el reclamo hacia ella, también abiertamente, en esta denuncia, es porque provocó una serie de, pues, ¿qué te puedo decir?, comentarios en contra, justamente de esta adolescente, que, pues, insisto, la presenta como la culpable, como la responsable, en lugar de solidarizarse con ella, yo creo que eso es lo que, pues, más le reclaman, ¿no?, en esta denuncia, y obviamente, pues, aparece todo el aspecto legal, ¿no?, que ya es el que está sobre la mesa, y ahora tendrá que enfrentar a Oya, ahora estas acusaciones, porque lo que, es que lo que se sienten, a veces estos grupos o estas personas, es que como son famosos, ¿no?, son, o sea, se sienten intocables, que tienen la libertad de decir las cosas y que no tendrá ninguna consecuencia, porque, bueno, son los consentidos, son los favoritos, y entonces, ahorita lo que se están dando cuenta es que, ¿no?, o sea, eso de la fama, pues, es nada más estar en su cabecita, o sea, finalmente, ellos tienen que tener mucho cuidado, estar, tener tantos seguidores, también lleva cierta responsabilidad con los temas que dices, con los temas que tocas, cómo los manejas, pues, Yostop, pues, se le ha reclamado esto en varias ocasiones, pero es la primera vez que enfrenta este proceso, e incluso, acuérdate que contra nosotros, los youtubers de izquierda, Yostop se lanzó en una ocasión, o sea, se frustró. Sí, se burló, se burló de nuestra miniatura. Sí, 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 nos dijo de todo. Mi miniatura se burló la Yostop, me acuerdo, algo que gustó. Sí, 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 nos dijo de todo, porque resulta que hubo una temporada en la que efectivamente aparecimos en las tendencias, entonces, se enojó con nosotros, porque aparecíamos en las tendencias, y nos dijo todo tipo de cosas, sin deberla ni temerla, o sea, y nosotros, ¿quién es Yostop? Ah, sí es, ahí se está volando de ustedes. Ah, bueno, o sea, así se sentía ello, que tienen ciertos privilegios, ¿no? O sea, como si hubiera niveles, o sea, no todos somos iguales, o sea, una cosa es que tú estés en YouTube y tengas muchos seguidores, pero eso no te hace superior a los demás, y el problema es que se sienten superiores, y ahorita los están regresando al nivel del suelo, al nivel al que estamos todos los demás, y entonces ahora Yostop, bueno, tendrá que enfrentar este proceso legal, y sin privilegio alguno, finalmente. Sí, porque también eso es la diferencia, la verdad es que estas denuncias, como al final hay un gobierno de Morena en la Ciudad de México, y al nivel federal, pues no son protegidas, ¿no? Eso también vale la pena destacar, si Yostop estuviera Mancera, evidentemente, en el gobierno de la Ciudad de México, y Peña Nieto en Los Pinos, imposible, Mauricio, que este tipo de cosas caminaran, y al contrario, hubieran sido silenciadas, pero bueno, ahora sí. Lo curioso es que, mira, entre todos los youtubers de noticias, pues no es que, sí, nos peleamos por la cuestión noticiosa, pero realmente, hasta yo tengo entendido, no hay ningún tipo de escándalo de este tipo, casi todos finalmente nos dedicamos únicamente a noticias, y no me sé de algo más de que haya sucedido, no sé qué, a algún otro youtuber, ¿no? O sea, eso no sucede. En cambio, nuestros youtubers muy jóvenes, y que, ojo, son después ejemplo, para niños también, es una audiencia principal, alala, es que esta señora, esta muchacha, yo stop, la escuchas de una bajeza increíble, es un poco como Chumel, y entre todo, Chumel, entre todo, es el más decentito, estas son mucho peores, como Luisito comunica, y muchos más que tienen varias historias de este tipo de cosas, que vemos que, sin embargo, como sucede, después renace. Bueno, eso es por un lado, Mauricio, por otro lado, siguiendo rápidamente con este tema, hoy, bueno, similar, pero bueno, aparece, fíjate, para que vea la diferencia, otra youtuber, bueno, reporté de la mañanera, Sandy Aguilera, no compartí el sonido, hoy reaparece, y bueno, da por fin una versión, de lo que le sucedió realmente, en este video, vamos a escuchar a Sandy Aguilera, vamos a escuchar a Sandy Aguilera, a los medios de comunicación, a los medios de comunicación y a mis compañeros que estuvieron pendientes de lo sucedido. En especial, estoy agradecida con el presidente Andrés Manuel López Obrador y todas las autoridades involucradas como la Secretaría de Gobernación y el Instituto Mexicano del Seguro Social, a los médicos y enfermeras que salvaron mi vida. Con relación a mi desaparición, no puedo hacer más comentarios por tratarse de un asunto en el que debo guardar reserva, pues a la fecha se realiza una investigación legal. Solo comentaré para despejar dudas que desde el día 18 de enero que fui privada de mi libertad y después luchaba por mi vida, hubo medios de comunicación y comunicadores que se dedicaron a desprestigiarme e informar fake news. Como reportera de la fuente presidencial, les comentaré que desde que estoy en este trabajo con el presidente, amenazas he tenido por mis denuncias y seguiré teniendo porque no es que yo busque, es que la gente se acerque a mí para darme información y se le exponga al mandatario. Situaciones como la que me pasó le puede pasar a cualquier periodista. Periodistas de los que estamos a favor del cambio, luchando contra los intereses de ciertas personas. O poderes de los que ustedes ya saben cuáles estoy hablando. Mi labor seguirá y solo espero los resolutivos de la fiscalía y las declaraciones de las personas imputadas para terminar de armar la historia de la que yo solo tengo una parte. Aquí lo importante, además, de lo que me pasó a mí es la reacción de todos los que nos dedicamos a la información y a los medios. No es posible que ante ciertos hechos se usen a los medios para expresar opiniones, iras o anhelos personales. Y sobre los medios de comunicación y los periodistas sin escrúpulos, permitiendo que creen nuestra realidad. Tomando, por ejemplo, algunos medios y reporteros que dijeron que me fui a quitar unas costillas sin ni siquiera investigar ni tener la información. ¿Qué podemos esperar? No importa que sean unos medios de comunicación grandes, tradicionales, no importa quién lo sea o quién lo diga. ¿A quién estamos creyendo? ¿A quién estamos creyendo parte de nuestra vida o de los dirigentes que nos están guiando? ¿A quién le creemos? O sea, eso no puede ser posible. A mis compañeros, cuídense mucho, porque diría el clásico, los demonios están sueltos. Y nosotros, todos, por lo diferentes que nos veamos entre nosotros, para ellos somos iguales. Y deberíamos unirnos más para que entendamos que primero irán por unos. Pero si no estamos listos, vendrán por nosotros y nadie vendrá a defendernos. Cuidémonos y denunciemos ahora que tenemos a un presidente que nos escucha. Un presidente que está en contra de la corrupción. Tenemos que apoyarlo y también aportar, aportar todo para terminar con todo eso que ya no queremos en este país, en este México. La corrupción, acabar con todo. Muchas gracias, muchas gracias con todo mi corazón por todos sus mensajes, por sus oraciones. Porque Dios, Dios los escuchó y yo sigo viva. Y saben qué? Nadie callará nuestra voz. Gracias. ¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo la ves? La primera reparición, ahora sí, en video de Sandy Aguilera. Pues qué bueno que ya se ve recuperada, bastante recuperada Sandy. De todo lo que se informó, su estado de salud. Estuvo varios días en terapia intensiva. Qué bueno que ya está de regreso. Eso se ve pues relativamente bien, ¿no? No se le alcanza a ver pues cuando menos abote pronto alguna secuela de todo lo que ocurrió. Y bueno, pues ella pues pidiendo pues un poco de tiempo para poder dar más información sobre lo que realmente pasó. Pero sin decirlo, pues yo creo que todos estábamos pensando en el gran medio. Cuando él se refería, ya se refería a los grandes medios como TV Azteca y los otros reporteros como Irving Pineda. Que se puso a difundir una serie de datos e información que pues es completamente falsa, ¿no? A equivocada. Y que bueno, él se indignó diciendo, yo solo estoy reportando. Yo solo estoy diciendo la información. Pero pues ni siquiera fue capaz de corroborarla. Ni siquiera capaz de pensar, ¿no? Cuando te dan algo, te dicen una información. Porque de algún lado sale. Me queda claro que de algún lado sale. Él entonces dice, ah, pues se va con esto. Con la idea de lastimar su imagen. Lo peor de todo es que quiso lastimar su imagen en el estado en el que ella se encontraba. En el que no podía responder. Eso fue lo más bajo de Irving. No es tanto la mentira, sino el momento en el que lo hace. O sea, cuando no te puedes defender, cuando no puedes responder, inventa una mentira. Es terrible. Pero bueno, para eso sale Sandy también para aclarar esto. Ahora sí ya lo está haciendo. Y bueno, pues qué bueno. Qué bueno que ya está mucho mejor. Y pues obviamente, pues esperar más información. Y pues a cuidarse mucho más. Porque pues se ve que tocó intereses importantes. Bueno, antes de seguir la recomendación.